Oh, y Alan Dix con el Kazuya, esto no me lo esperaba No, el FOTS se va a ir con un pedito del Kazuya Entonces si Alan Dix no quiera considerar como un secretario Y no sé que tanta experiencia tenga Walker con un Kazuya Porque en esta región no hay Kazuya Bueno, solo Mercury Muy buen Kazuya por cierto, pero Aparte de eso, no sé si Walker sepa qué hacer con este personaje Así es, no, ahorita Walker Walker últimamente no ha ido a torneos presenciales Porque ya tiene un negocio y le impide ir a torneos de viernes, sábado y domingo Pero me dicen por ahí que se la pasa a jugar, ¿no? For Glory Todas las noches Todas las noches Uy, Stone Town Le dijo, a mí no me vas a estar escogiendo secundario Yo todavía soy una leyenda aquí de Brown Del taller de Soy Es que este taller le da poder a los viejitos Así como nosotros Sí Pero pues aquí Walker se sentió ofrecido Pues el ex dice FOTS, tú ibas a hacerme esto en mi propia casa Así es Así es Un propio torteo ¿Cuál que se da que estás? Esta mancha es para que a quien la gana Que a suya o Fox La neta Yo diría que Pues de hecho vimos esta mancha precientemente en el Tickhouse Así es Que fue Light contra Reels Y a mi parecer se vio que en casa ya tenía una ventaja Porque Fox tiene que jugar muy cuidadoso si quiere evitar todos los eléctricos Todo lo que tiene en casa ya Así es Con un eléctrico ya le hace combo y lo puede matar Se ve que Wall que está jugando muy bien a matchup Se ve que está jugando muy cuidadoso como se debe así ¿Esta entrada se combito? Eh, eh, eh Aquí no digan groserías, eh Allison se lleva una advertencia por decir palabras aquí Sí, por decir malas palabras Estamos en horario familiar todavía Sí, son las 9.15 Todavía no es la hora Y como vemos aquí El Fox de Walker Está teniendo un poder Se le metió el Cruzi yo creo El Cruzi El poder de Cruzi Y el poder de Bici Y todos los Fox andan unidos ahorita Andan así como cuando levantan las manos con Goku Y le están dando poder Se mostró muy dominante Y Allison se obtiene Ningún Nadie es su poder en un mejor momento Nada Tú, tú, tú ves que puede regresar a Alan Diz Oh, pues Ya no regresó Y Alan Diz se enojó No, 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 no A mí se me hace Mira, ya voy a cambiar el mono Porque se enojó Ah, la pusiste más el score Ah, sí, cierto Es que la costumbre, la costumbre La costumbre, a ver Ahí está Ya cambié el mono Porque seguro Anda bien enojado Nunca lo había visto Alan Diz Tan enojado Se ve cabrón Sí, mira Véanle la cara Ahí lo pueden ver No se ve contento No se ve Anda pensando No Se ve insatisfecho Anda diciendo Cómo Cómo la casa El estadio azteca este Del Del Walker Dice Extraño el trompo No, pero hay que recordar Que ITV En un pasado Y no cambió Nunca se quedó Una disculpa Deja cambio al personaje Déjalo cambio Ya la había cambiado Una disculpa Una disculpa Lo cambió mi compañero Espargo Una disculpa No vuelve a pasar No vuelve a pasar esto ¿Qué decía Alan Diz el trompo? Ah, no No, es que el ITV Era Inició también aquí En el taller del PSOE ¿Mande? No De contexto Andamos explicando Antes de Alan Diz Había un Mario En Smash 4 Que se llamaba ITV Por ahí me decían Que significaba Alan Diz TV No sé qué tan cierto sea eso Por ahí me dijeron Pero sí ITV Nació en el taller del PSOE Así es Pero ahorita Como está usando KZUYA Pues es como si Como si ITV Hubiera ido a Japón No tiene poder De los mexicanos No tiene Ahora sí que Oh, no sabe hacer tech En cambio Tiene todo el poder Mexicalico De Cruzi Andan todo Todos los Fox De México Andan levantando Las manos En este momento Para darle poder A Walker El Rider El Cruzi Ay El Cruzi Bici ¿Qué otro Fox De México Conoces A Ryder A Ryder Nuestro compañero Ryder De allá de Chapa Un saludo Al Ah Ah, no, pero él no De México De México, puro México Ah, el ¿Cómo se llama? El carnal del Chac, no? También usa Fox Ah, el Arctic El Arctic ¡Oh, la madre! No, 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 no Pero ya no usa Fox Ya, ya Ya no usa Fox Pero Last Stock No me ha puesto atención Last Stock No, hizo Hizo un combo Eso de dioses Como si fuera For Glory Se está viendo Muy dominante No sé si tenga Tanto experiencia No está macho Es que Aquí mira No podrá mentir Pero aquí tenemos A Spargo Que él jugaba Mucho online Antes Y subió mucho Su nivel Jugando online Ya no le gusta Pero subió mucho Su nivel jugando online Y ahorita Que se retiró De los tornos presenciales Nuestro compañero Walker Noob Ha jugado mucho For Glory Entonces Eso le está ayudando Demasiado Así eran los pasos De Spargo Y eso Y ese trabajo Se está Y es lo que está Dando frutos Ya está ¡Oh, no! Eso Eso es Eso es Eso es La casa Del taller De Soy Le dijo Viva los chaborrucos Zalandiz Y eso Y celebró Celebró Se está riendo Mira Veanle la cara Agáchate un poquito Walker Agáchate Mira la cara Se está riendo Y No, no, no